El Campeonato Estatal Revolucionario de Natación Curso Corto 2022 se estará llevando a cabo hasta el 19 de noviembre con el fin de que los mejores nadadores aseguren su lugar en los Juegos Nacionales de Invierno 2022, los cuales se llevarán a cabo en el estado de Quintana Roo. En dicho campeonato participan 232 nadadores de 16 albercas o clubes deportivos, de los cuales hay uno proveniente del estado de Chihuahua y otro de Zacatecas, mientras que los rangos de edad van desde los 6 hasta los 38 años. Los inscritos se estarán desenvolviendo en cuatro estilos, mariposa, dorso, pecho y crawl, además de realizar diversas pruebas de velocidad hasta fondo de 1.500 libres. Vale destacar que en este clasificatorio está participando el reciente ganador del Premio Estatal del Deporte, Santiago Jesús Zaragoza, así como diversos medallistas nacionales.